Bueno, la problemática asociada a la puesta en marcha del plan de saneamiento en la comarca de Ayala ya ha sido puesta en manifiesto por la señora López Arroyave. Y ahí no tenemos más que añadir, pero sí queremos hacer un par de reflexiones adicionales que entendemos desde el carril y podemos que son pertinentes al tema que nos ocupa. La primera de ellas hace referencia a la Ley General de Protección del Medio Ambiente de Euskadi cuyo artículo 3 establece que todas las personas tienen derecho al uso y disfrute de un medio ambiente saludable correspondiendo a las administraciones públicas promover políticas ambientalmente adecuadas para garantizar el ejercicio de este derecho. Para garantizar un medio ambiente saludable, obviamente las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales son elementos básicos, tanto en lo referente a la salubridad de los núcleos de población donde se producen esas aguas residuales como en lo que respecta a la calidad ecológica de los cauces y ríos que reciben los vertidos. Y tenemos que en el caso del Bahía de Ayala parece evidente que las instituciones han estado durante bastantes años haciendo dejación y dando la espalda al precepto legal y también constitucional por otra parte del derecho a un medio ambiente saludable. Y esto es más sangrante teniendo en cuenta que en la cuenca del Nervión hay una parte baja, la cuenca baja del Nervión que desde hace 20 años ya disfruta de una ría saneada mientras que la cuenca alta aún sigue en esperanza. Y esto incide en que dentro de un mismo país y dentro de una misma cuenca estamos teniendo una ciudadanía de primera y una ciudadanía de segunda. Y esto es importante resaltar. La segunda reflexión tiene que ver con el hecho de que por desgracia las instituciones, y aquí hay que incluir a todas las instituciones vascas desde el Gobierno hasta la Diputación, parece que siguen considerando que el dinero dedicado a mejorar el medio ambiente es un mero gasto corriente, mientras al mismo tiempo adelantan con alegría dinero para financiar otras inversiones que por supuesto tienen un muchísimo menor retorno social que el que tendría esta del saneamiento de la cuenca de Ayala. Pero hay que tener en cuenta que la comarca de Ayala lea tiene una gran riqueza ecológica y pasajística y que estas cualidades la convierten en una zona ideal para el desarrollo de actividades económicas prometedoras y pujantes como el ecoturismo, o la producción ecológica, agrícola y ganadera. Pero, ahora bien, estas actividades están reñidas, incluso diríamos que son incompatibles con la existencia de ríos contaminados o cauces degradados. Por lo tanto, los mencionados retrasos que se han acumulado en la puesta en marcha del Plan de Asignamiento de la Comarca, no solo están incidiendo en la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes y las habitantes de esta comarca, sino que también están lastrando de una manera evidente su desarrollo económico. Por lo tanto, para terminar, yo diría que nos alegramos del acuerdo que hemos alcanzado con el resto de grupos políticos, pero desde el Carrillo y Podemos vamos a estar vigilantes y, al igual que lo debería estar la gente del Valle, para que se cumplan los plazos y las prescripciones que hemos establecido en esta proposición de ley consensuada, porque no solamente están en juego, como digo, sus derechos fundamentales, sino también el desarrollo económico de una comarca que necesita elevar sus índices de empleo por encima de los que tiene actualmente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Como ya os he dicho una vez más, traemos a esta Cámara y a esta Comisión el tema de las infraestructuras de saneamiento de la comunidad autónoma del País Vasco y, en concreto, en esta ocasión, el saneamiento del Alto Nervión, porque no es la única infraestructura de saneamiento que hay que desarrollar y que tiene compromiso este Gobierno a desarrollar. Hay otras muchas que también están por ejecutar. Si nos referimos, como decía, al saneamiento del Alto Nervión, pues se lleva muchísimos años detrás de conseguir esta infraestructura. Mediante resolución del 7 de mayo de 1983, el Departamento de Política Territorial del Gobierno vasco aprueba la iniciación del expediente de adjudicación de un contrato de asistencia técnica por el procedimiento de concurso para la realización de un trabajo con objeto de la elaboración del Plan Director de Saneamiento de la Cuenca de la Alta del Río Nervión. Había una preocupación, había una necesidad en el año 1983. un purpose de montaje de bro tä. Gracias por ver el Titanic.